Hola, soy Lisbeth Alca de Bola y Playa. Y yo soy Alexandra Mendoza y estamos aquí en los Juegos Olímpicos. Esto es algo muy grande, es algo por lo que hemos venido soñando hace tiempo y estamos muy felices de venir a esta competencia tan importante y vamos a dejar en la tercera. Una bonita experiencia, la verdad que estamos muy orgullosas las dos de poder representar al Perú y muy contentas también. Acá te entretiendes con todo, hay muchas actividades por hacer. Está muy organizado, muy bonito, la gente te atiende muy bien, te da la facilidad de hacer las cosas y la verdad que está muy bonito todo. La verdad que hemos venido preparándonos por mucho tiempo y la verdad que eso se va a ver reflejado en las partidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!